Barito Rosales sale, el morazán, ahí está, saltando, saltando, cortito, cortito, a la vuelta, cortito, a la vuelta, se pierde, enderezado, hacia arriba, pateando, arriba, colgado, 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 se lo quitó ese toro. Al niño de oro que no logró enderezar el cuerpo y se perdió en la profundidad de la jugada de este prieto a Zabache llamado Morazán. Vaya toro, excelente el cuido y hay que felicitar a Diego Rodríguez, lindo, lindo toro, bien cuidado, gran prospecto.